Bueno, hemos tenido poca afluencia de clientes, sin embargo, hay una que otra persona que sí se acerca, pregunta, quieren estar pendientes de su mamá y quieren comprarle siempre cualquier detallito. Aunque, ¿cómo se dice? De acuerdo a su bolsillo, van buscando precios aquí, precios allá, y de acuerdo a lo que ellos tengan, compran algo, pero sí se mueve al viento. Por ejemplo, ayer hubo bastante afluencia de clientes en la calle. Buscando, buscando qué le llevan a la mamá y todo eso, pero no. Estamos comprando regalitos aquí para las madres. Ah, perfecto. Haciéndolo con anticipación. Para darle ánimo, a pesar de que estamos en cuarentena, tenemos que ponerle ánimo. Vamos a ir vapeando porque la cosa está media fea, pero adelante, poniéndole ánimo. Poniéndole ánimo a la cuestión. Sí, poniéndole ánimo a la sesión. No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos real, no nos alcanza, y bueno, esperaremos el día de la madre que es todos los días. Así es. Es todos los días, pero para mí va a ser fuerte de no tener a mi hijo.